Trompetitas Estaba de regreso a Llametna, Tlaxcala Un éxito de la sombra para ustedes Se llama la cumbia de los clarinetes Escúchale papi Llegó la sombra papi Llegó la sombra papi Y ahora Para mi comandante Olivares Asesor en el jefe Gano sana y sella aquí la huela El famoso rapino amigo Papi El tag de capitán todos los deliciosos Con la banda de Llametna, Tlaxcala Papi Para el Rouglas El chávaro amigo padre Se va a hacernos la pasanza de corazón Para la pasión Papi Sabroso Todos los chamacos de la edición se la mandan a la sombra Papi Ya regresamos Genial de saludos para el cucho Mi compadre Con los camateros la La pasanza Con el barrio que se respeta Papi Cuáles sonineros en acción Sacasel con las canas Papi Vamos sonineros Papi 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 Vámonos dice El cacharro a la banda de San Antonio Va Mi compadre Para el famoso guicho Papi Papi Saludos a la banda del Poyeca Guerrero Presente Vamos a bailar Abrazo Papi El tag de mi compadre Para la banda de la salsa siempre continúense Llegó la sombra papi Cojo y Vicky y la banda de colombres Para mi comandante Olivares Acesario de Jefe Carlos Sanda y Seja Y aquí la cuera Las chicas corazón La sombra Vamos a rapita mix Para mi amiga Laurita Sánchez Desde Plascala Anas de Tijuana Abrazo Papi Papi El canto Amoyos Yeni También van a zapatasar Campache Siempre 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 Saludos a los malditos flores de guardia Y el feliz mi compadre La sombra Ya regresamos Buenas noches Son los deliciosos cafeteros Donamos chamanía chamaco En la 18 barrio En las víboras Malditos flores de guardia Y verdad Malditos vagabundos Llama casi Panchitos locos Mópez La farmacia Chachalacos Dillas manjateras Grisecidas JG Eso lo dice el capitán Son los deliciosos Salabana Llometra La salita La bella Papi Buenas noches Majatera JG Diana presente Abrazo María de Carmen Palacio Cachorroso Salabana San Antonio Abra Papi Sabroso El capitán Mi compadre Salabana La sombra Somos 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 Los deliciosos Madroso Se reportan Papi Mi compadre guapo Apichiguapo Sabroso Papi Que regresamos Y humanones Chupón Todos impresionantes del sabor Conseguen la visión La banda Seve La sombra El más bonito Tlapayapa La sombra Si señor Cumbia Mis separables Para Eber Zacatelco Para mi amiga Brenda El pinocho Todos los forever La mano de mi barrio Arboledas Lomadella La sombra Para Laurita Sánchez Bailes y sonidos La sombra La sombra Papi Sabroso Los deliciosos La banda De Colombia El gemelo Somos Miriam El sabor Solidario Papi Somos Cafeteros La payapa Siempre Chesney Lesney Lesney Papi Papi Picarrocha Mi comadre Somos Niños 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 Desmadrosos Apoye Catequero El buque El roso El gato El cheche Pikachu Davey Manny Coba La banda La sombra El Pila Sombra Llegados Todos los chicos Revelación Toda la banda Presidida Paz Paz Llegan la semana Sorres Jessica Rosberg Torres Manny Plus Toda la banda No caberán En función Paz 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 Sombra Padrosa Te ha de invitar de comer Paz Paz Para el Congo Para la familia Madrid Ahí nomás